La cancioncita, que era la canción favorita de un compañero de nosotros que antes nos acompañaba a tocar, desgraciadamente. Ya pasó a Mejor Vida, pero era su canción de él y se la queremos tocar como en un homenaje pequeño para él, de parte de sus amigos, los Kikos. Yo que fui del amor, ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ocazos, de aquellos tus amores. Ni lágrimas, ni lágrimas me ataron, más me guarda la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona la nariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencia que tú y la nuestra triunfo, amémonos ahora con la paz, que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, a ir junto a mi cruz. Yo solo quiero paz, solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima y llorame por última vez. Y en silencio dirás, la peganía, y por Dios, olvídame después. C Sweat, solo tu corazón, si recuerdas mi amor, un gagal placer, todos por mikie. Hay ausencia de truco y la nuestra triunfo, amémonos ahora con la paz Que de otro tiempo no faltó, no yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más Hay justos por mi cruz, yo solo quiero paz, solo tu corazón Si recuerdas mi amor, una llagra y mañón, por tu primera vez En silencio dirás, una plegaria, y por Dios, olvídame después